para la tropita oye estas canciones me ponen muy tersas gabriel o sea es que nos campan martes no me sueltes aquí este te dan ganas de preguntar por su marido verdad oye tu marido como trata me descuida mucho lo de neta que mal que ciego hombre así con tu brillantina wildred papá que dice que somos oye tu marido que no esta no me pregunto es por él se ve que no sabe apreciar lo que tiene yo lo he visto más veces y dije este poco hombre así así si yo tuviera tanta suerte con eso exacto exacto vamos rápidamente con información porque esto es que ustedes nos ven muy alegres en este programa pero en la mañanera hoy fue enojo ira en cono este víctor no sé qué diatriba diatriba estaba que no lo calentaba ni el sol al pobre y que le hicieron porque la gente ahí queriendo hacer marchas y queriendo a contra es que no le gusta que hayan marchas de lado de la onda y menos en su cumpleaños porque dijo que es el día de su cumpleaños y en su zócalo del licenciado bueno ahorita vamos a llegar eso pero primero si los dejo a ver qué tal vayan al fin ni voy a estar porque es mi cumpleaños me regalan pastel porque va a ser mi cumpleaños porque va a ser un regalito que se le podrá regalar un hombre que lo tiene todo sí yo creo que le va a mandar allí una reforma electoral pero está bien enojado vito porque hoy es televisión la marcha esa discorruptos hipócritas de lesnables de que o sea empezó la reta y la del insulto o sea pero una injuria wey o sea de verdad de cuando se te caliente los cinco así de al chile usted no vio por mi abuelita lo voy a decir así veas a y abrase tío la neta si quiere si quiere bailar en caliente pero le dijo deja tu al orezo o sea que vamos mi lore lo trata bastante feo con mucho empellón pero a carmen el seguí wey dijo sí y cuando están los programas ahí facilitadores este que les dice simuladores simuladores ahí estaba también carmen entonces dónde dónde quedaron esos tiempos en los que hasta se tomaban de la mano en la calle y de la mano y se sonreían ahí o sea la defendió cuando cuando la corrieron cuando la corrieron de mbs es un ataque a la libertad y ahora y ahora ya es una simuladora este güey nada más este listo yo creo que el único el único amigo que le cae soy yo víctor es el único que menciona con una son el único que todavía hay amor el único que trae amor se sigue tomando la espalda de tu bruto y no más yo yo no me digo me decía venga aquí que recárguese tú y usted y yo como flor y sanzas como ok vas y solo pero yo voy contigo o sea yo yo siento que por eso el presidente me sabe apreciar somos como elvis de la traición de todo y que todo está sangrando así si no yo no es cierto pues sí que es que el presidente se negó a disculparse con lo de su córdoba por llamarlo como corcholata la oposición y lo señaló como pieza clave del conservadurismo y que es promovido por intereses corruptos de la oposición rimón que se es todo el mundo al revés mi hijo y luego a lorenzo córdoba hombre mi lore o sea que las lealtades de licenciados están muy atrofiadas yo me estoy preocupándome ya o sea es como calle ya le van a contar el contrato de adidas y de todo lo que tiene pero fíjate que lo hicieron enojar un poco los reporteros porque le preguntaron por las declaraciones de lorenzo córdoba que ya lo había reprochado porque lo destapó según él como candidato de la oposición y lorenzo le exigió una disculpa a lo cual lópez obrador dijo no lo dijo disculpes pero no es insultos que algunos si lo tomaron como tal otros están haciendo todo un escarne de esto otros y aprovechando que también hay ustedes no le digo a un canal aquí tenemos el network cosas abrimos uno ahí está sin éxito también pero si el presidente estaba bien enlojado o sea y el tema es que yo no sabía que le había pedido una disculpa pública el presidente cuál es que huele mucho sí sí esto fue lo que dijo que él no se disculpa porque porque está muy seguro de todo lo que dice de todo lo que emana de esa de esos hermosos belfos dijo que nada más había mencionado a los que ya sonaban como aspirantes para la presidencia en los mil 24 o los que él quiere es que sabes que mira yo lo estaba pensando otra vez que está analizando sol en soledad la vida política del país decía que pasará entonces decía ninguno de la oposición se ha destapado porque si es que hay dos tres ahí cotorros porque el presidente los va a empezar a atacar desde ya sí por eso el presidente le urge que alguien salga sabes como tú puedes decir de ah pues a mí se me hace que estos para irle ahí buscando el pie eso eso sobre todo necesita morena un enemigo en común porque si no ahorita se están despedazando entre ellos exactamente es como watchman o sea el presidente es o si mandias necesitan un enemigo común para todos atacarlo el presidente está jugando ajedrez en tres dimensiones ya ves lo que ya ves lo que está pasando en el pri lo que está pasando en morena también va que vuela para allá también que se están dando los presidenciales están ahí no yo soy mejor no hay no fíjate que no tú toma tu crema de idiota tú hueles a tu bolsa colchón o sea ya están ahí pero el rollo es que allá estamos los 8 las principales cada cuna está diciendo de yo soy el más cercano andrés manuel y luego marcelo dijo yo voy a hacer todo como andrés manuel y luego claudia yo voy a hacer lo que me diga andrés manuel yo soy andrés manuel con el pelo pintado así como el final como el final de spartacus todos empiezan a decir no sólo no se desmarcan sino que quien la que le echen la bendición es que se pone la la esta piel de burro para que les dé la edición como abraham y ahorita hacienda de perdonavidas mi presi porque se está dejando no pues es que cuando cuando uno lo quieren todos el presidente sabe lo que es ser cotizado entonces ahora sí me estás pelando bueno ok pero y el año pasado me pelucean todo el mundo lo pelució pero digo por eso tengo que ser su único amigo por eso nos respetamos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con el elvis de la noticia señora bonita mi amigo amo de casa hoy yo les tengo una preguntita alguna vez han adoptado es neta la pregunta alguna vez han adoptado si lo has hecho que chido y si nunca lo has hecho esta es la oportunidad perfecta adoptar siempre es una buena opción la palabra de opción puede abarcar muchísimo por ejemplo adoptar una mascota un compa que se vino a vivir de otro lado etcétera y bueno les cuento de una iniciativa de aicos que a mí me encanta se llama adopta un fumador así como lo escuchan amigos adopta a un fumador esta propuesta está súper interesante ya que es para invitar a que nuestros amigas amigos amigues familia conocidos desconocidos etcétera puedan disfrutar de todos los momentos porque nunca falte el típico amigo que se perdió el gol de la final por salir echarse un cigarrito o el compa que siempre huele a cigarro neta si yo les contara todas las historias de mis amigos se reirían como no tienen idea hoy yo los quiero invitar a que adopten a un fumador y que conozcan aicos que es una mejor alternativa al cigarro un dispositivo que caliente el tabaco real en lugar de camarlo porque al no haber combustión se reduce considerablemente la emisión de sustancias tóxicas comparado con los cigarros lo que hace aicos una mejor opción que continuar fumando así que si ustedes tienen alguna anécdota como se perdió la final por fumar o le apestaba la boca por fumar etcétera mándenosla ya que las mejores historias se estarán leyendo aquí en la radio de la república recuerda la mejor opción siempre será dejar de fumar pero si tu amigo amiga o amigue decide no hacerlo mejor adóptala en www.adoptanfumador.com esta iniciativa está patrocinada por aicos y está dirigida a usuarios de aicos y fumadores adultos adopté a mi novio y sus besos ya no saben a ceniza lo adopto a pesar de que besarlo sea como besar a un y de no hacerlo mejor adóptalo en www.adoptanfumador.com esta iniciativa está patrocinada por aicos y está dirigida a usuarios de aicos y fumadores adultos gracias a toda la gente que nos está escuchando mandamos saludos de cumpleaños y de felicidad a todos los cumpleaños y merecen una felicitación dice ricky tradición muy larga sí no que ganas de hay que felicitar al presidente cuando cumple años sí 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 se impone y uriel le va a poner las mañanitas como no verdaderos y yo sí yo sí voy a traer pastel o sea que le mandarías de regalo chomela del presidente no sé güey es que estará bueno creo que una pastilla el almitaño una familia de yo siento que una que una loción de esas de abón de botita de apreciar si sabrá apreciar al iba y se da unas babuchitas o algo así ya es que la babuchita puede funcionar voy a descansar algo de descanso haces y ahí ya llegan de los algo del beige algo de las babuchitas de beige si le mandas una maca diablos si le mandas una maca yo sí lo veo colgándole en dos pilares de palacio ahí sin broncas para sabes que unos boletos para estar de los yankees en la final chico no 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 va a salir de güey no 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 va a dar no tiene que ser aparte le gusta le gusta no si le gusta el internet además le gusta el beige pero el beige es lo que tiene que decir de huevo costido de chito de oiga de o sea de aquel en el parque calles a mí se me hace que es también le gusta la mayor béisbol no sí pero le daría pena yo creo que lo fotografiará en un estadio donde hablan con jugadores gringos no no es muy neoliberal ser este fan del beige gringo no sí no pero él sí es fan del vecinos en los jugadores son cubanos gado entonces ya casi todos los dictadores le gusta mucho el beige no es en serio también a chávez le gusta el beige a este fiel castro tal vez es como es que es muy cubano no eso de que le guste guste digo mi abuelo es como dar macanazos porque recuerda que a la opresión en lo que en lo que el cuba es mejor que eeuu pues sí también a ver hackeando hay desmitificado yo jugando jugando en tres dimensiones y significa pero no será el otro componente que no estamos viendo allá ahí se abre otra a mí me aburre increíblemente el beige a ustedes no sí pero pablo mi papá y mi familia son mis fans o sea pero dice dicen que algunos locutores mexicanos este ni siquiera estaban viendo el partido que nada más les llegaban los o sea los highlights del partido y ellos se inventaban eso fue una anécdota del mago septiembre o sea de que una vez no era un partido completo con el puro score güey el mago era una verga güey y el puro cosas pero como la no sé cómo se llama es como una minuta y luego dice que ya empezó a ver el mejor ya no quiero contar nada no 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 entonces tengo que mandar como esa minuta así de que y el mago se obtiene y va a ser otra es el chiste está pendejo nomás de lo que ya te viste y él ha roto un partido sin verlo y aquí el señor desde el chacas piano y saca irla dice eduardo hernández que te aburre el béisbol porque no le entiendes chumel que es mucho para ti yo a mí no me aburre no me aburre si yo sí lo veo con el einstein de los deportes tampoco es el colisionador de ladrones cabrón es darle para allá y correr es una piñata que sale volando y no me cuadro perfecto qué vas a saber debéis a ver dime seis cantantes de los de los de los de atlanta oigan se vienen los últimos juegos de preparación para méxico previo al mundial claro que sí mi estimado el tata martino dará los últimos repasos a su lista de convocados y este miércoles podrán hacer sus comparaciones ante la selección de irak quienes a pesar de no haber calificado al mundial serán un gran reto para el tricolor pues a pesar de no haber calificado al mundial les tenemos miedo se vieron partidas o en donde lo puedo ver ah mira bien fácil lo único que tienes que hacer es descargar la app de caliente punto mx en donde al registrarte recibirás 400 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito mejor es que aquí podrás ver el streaming de las mejores ligas de fútbol basquete y más enreda los deportes hay mala tele para no perderme ningún partido oye y si le meto los 400 cuánto puedo ganar gas si apuestas los 400 a méxico puedes llevarte 628 barotes si apostaras los 400 a irak podrás cobrar hasta 2300 pesares ay ya me estoy volviendo a ir aquí yo estoy listísimo para entrar a caliente punto mx diagonal y ya y usted en casita que está esperando entra caliente punto mx más acción más diversión ya estamos de regreso en el peor noticiero de méxico ahora también por la radio señora bonita amigo amo de caso estamos chismeando y cotorreando diciendo de están están muy nado en los sitios también lo sé que así del presidente porque ya viene la marcha de defender aline y él está en marcha de antidefender alguien de atacar entonces no de atacar a los que quieren defender aline primero a cada rato estás entrando en los que quieren de la línea y luego ya dijo que hay muchos simuladores y hipócritas no sé qué entre ellos porque no carmen en aristegui así fue oye bro de pérdame hermano o sea no falta respeto respeto pero supone que vamos en el mismo equipo me están dando tenemos un infiltrado pero si carmen todavía duerme con playera de amlo dos mil seis y la esta y agujeradita de aquí cuando te limpias la pasta de dientes con la de ya ganamos así con un axil así de fuera ya sonríe ya ganamos ya no tiene toda la parte de atrás del cuello porque ya la puedes colgar así en el ganchito sola porque ya tiene hoyito así está bien pero oigan y luego también pasó así yo quiero irme este ya es el caso este que pasó el caso de ariadna de la morritasa que vieron que la mataron ahí pues bueno no sé si se la mataron pero con sus compas salió a pistear y éste echarse unos drinks y con su novio y su mejor amiga y luego éste se murió entonces no sabes sabe o sea presuntamente se la mataron que pero hay vídeos del vato este cargando a la morrita güey y luego fueron y la aparentemente la ventana y en morelos y ahorita se están peleando las fiscalías porque pues la fiscalía de morelos dijo una cosa y la fiscalía los papás este lado los familiares pues pidieron una segunda autopsia y reveló pues que si había habido violencia que tenía la fiscalía la primera fiscalía la de morelos dijo no pues vaya no se murió que no había rastro que no había pruebas de feminicidio que había sido broncoaspiración etílica o sea que había sufrido una intoxicación etílica y pues que había broncoaspirado y se había muerto esa era la que no había rasgos de violencia entonces pidieron una autopsia fue ayer ayer claudia shaman que casualmente andaba por aquí por ciudad de méxico que le agarró a cambiar la ropita de la maleta es que tuvo conexión iba por otro lado iba a conectar iba a conectar en la gira dijo oye andale andaba por aquí le dijeron señora señora está pasando esto y pues salió a echar bronca echarle bronca a la regenta lo es usted oiga pues díganle a una autoridad aquí la autoridad competente que les haga el paro exactamente y le echó la bronca entonces al fiscal de a la fiscalía de morelos no a poder decir otra a ver señores andale para ya acabar pronto de hecho llegó hasta la mañanera la mañanera también el presidente con esa con es con esa capacidad con esa autoridad que él tiene dijo pues si no que lo investiguen que lo le parece apropiado muchas gracias será momento porque estamos con esto de la marcha y investiguen lo siguen a la casa claudia en eso andan ahorita en ahora sí que ya están híjole mano pues no 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 se no se podía saber verdad pero ya están politizando el asunto y ya están ahora echándose broncas entre sí porque ya literal dijeron que que este fiscal que se llama uriel carmona gandara no que es una fichita que o sea el fiscal de de la fiscalía de morelos que es una fichita y que no es la primera vez que está este que se asocia con actos ilícitos entonces literal ya se están peleando pero pero o sea digo entiendo pero esto no tiene nada que ver con un ilícito no o sea él no está involucrado en esta cosa no pero lo que es un ferión para decir de no pasa nada ok no y está el antecedente que ya había salido en los guacamaya leaks que salió una ficha con su nombre y presuntos nexos con el crimen organizado según ahora si le creemos a los guacamaya leaks tienen tiene al licenciado aquí en la que la cosa es que tú chumel torres no tienes la capacidad de discernir entre lo que es verdad y lo que es mentira yo veo todo el mismo guacalix y digo no pues todo es verdad no hay que echar un filtro ahí o sea todavía extra aunque si lo que es es que no es que sea ilícito lo de lo que hizo bueno se supone que sí o sea que le van a dar una seruki para que una sí dio una versión o sea y aparte publicaron esta esta versión que ellos sacaron del fallecimiento de ariadna publicaron que no debían de haber hecho eso tampoco no deberían de haber presida hecho pública el motivo de su muerte la causa de su muerte porque todavía ni siquiera agarraban al al sujeto este que se entregó en nuevo león el ajá y que lo está en el vídeo y cargando la que ya está que ya está ya está en la ya lo trajeron ya está en el boston sí sí ya estaba por lo pronto el señor el de el de morelos ya dijo que no es cierto bueno qué va a decir verdad sí cierto soy bien corrupto pues no no pero él dice que no que descartó todo y que fue y que todo eso todo es producto de lo último que está adoleciendo todos los políticos en méxico una campaña de desprestigio contra eso que el licenciado les da las armas de responder a todos yo creo que están desprestigiando es a jesús de nazaret o sea ya viene navidad y la cuarta te dijo quiere nacimiento en él un ministerio de su nacimientos y en las figuras religiosas que porque es un signo alusivo a una adoración en espacios públicos y que no van a ser pagados por el erario porque es el peñar en el joder todo lo que no es el peñar no te puede ver si mira víctor que esa adora a lucifer víctor ahora al lucifer al nacimiento y todo el nacimiento le ponen es de puros diablos pero pero reto reto borreguitos y de todo y hasta víctor se disfraza de gaspar así o sea y luego no de buen y yo me reto de niño dios dijo así de en el pesebre y porque de herodes pero de porque acaba con todo lo que nos hace felices por qué votaste por esto es que es que qué tiene que ver jesucristo con la navidad chumel piénsalo son cosas ni siquiera son compatibles o sea empezando por ahí oye ahora si quiere jugar al ateo no salgan de vacaciones de navidad no salió ese poquito clave con una yate de la virgen sí porque todo el mundo yateo hasta que a vacaciones de navidad el hombre de sien y si fuera así de vacaciones de vishnu vishnu peregrino no sé qué vamos le digan a ella no nos quites el nacimiento hay que poner un clic ay bebesitos bueno muchas gracias a toda la gente que está conectada en facebook nos vemos si no han visto el pulso del público no se lo pierdan porque quedó muy hermoso nosotros nos vamos mañana en punto de la nueva tarde y nada cuídense mucho y bye y y y y y y